Este es Javier Chávez Bolaños, principal responsable del descalabro de Aldesa, un hombre que en su momento lo tuvo todo, prestigio, éxito, nexos políticos y un gran negocio en el que muchos confiaron, pero hoy no queda nada de eso, hoy solo quedan más de 600 personas y familias que juntas perdieron más de 300 millones de dólares entre ahorros e inversiones que pusieron en manos de este hombre. Pero recordemos que era Aldesa, Aldesa fue fundada en 1967 por Oscar Chávez Esquivel, un reconocido economista, profesor universitario y padre de Javier Chávez y Oscar Luis Chávez. Don Oscar a nivel nacional llegó a ser reconocido como el empresario del año en el 2004 y Aldesa fue uno de los puestos de bolsa fundadores de la Bolsa Nacional de Valores. Al llegar a su vejez, Don Oscar hereda su negocio a sus hijos Oscar Luis y Javier Chávez Bolaños y a sus hijas Floria y Marisela. Esta última decide separarse de la corporación pocos años antes de la quiebra, tal vez anticipando el desastre que se venía. La quiebra de Aldesa no solo constituye uno de los despojos más crueles en Costa Rica, despojando a miles de ahorrantes que confiaron en su fundador y en el prestigio y antigüedad de la corporación para depositar allí los ahorros de toda una vida, sino que además representa el traerse abajo toda la honra y esfuerzo de Don Oscar Padre por parte de sus hijos Oscar Luis y Javier, quienes a pocos meses de la muerte del fundador demostraron no tener las competencias ni la moral para mantener el legado recibido, ya que incluso días antes de declararse insolventes recibieron fondos de personas como si nada estuviera pasando y sin advertirles. El estado en que se encuentra hoy el edificio de Aldesa es la mejor forma de retratar la gestión de Javier Chávez al mando del negocio de su padre y la forma en que dejó la vida de más de 600 ahorrantes e inversionistas. Aldesa captaba fondos, los cuales invertía en compra de terrenos sobre los cuales posteriormente solicitaba créditos y así desaparecieron más de 300 millones de dólares de los ahorrantes. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? ¿Tal vez a un paraíso fiscal? Y es que a cuatro años de la estafa de Aldesa y en vísperas de que la causa prescriba, recordamos lo que decía Javier Chávez hace unos años cuando se le preguntó, ¿qué hizo el dinero? Que se desaparecieron los 200 millones. Eso es total y absolutamente falso, 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 falso. Y yo lo niego en forma categórica. ¿Cómo que no hay 200 millones? Pues ahí están los terrenos, ahí están los terrenos, ahí están los terrenos, ahí están los terrenos, ahí están los terrenos. Y que ahora hay que venderlos para recuperar la plata. Entonces aquí nadie tiene por qué perderle un 5, entonces aquí nadie tiene por qué perderle un 5, perderle un 5, perderle un 5. La plata no se desapareció, este no es un tema de que los activos se desaparecieron. Los activos, es tierra, ¿cómo me voy a haber llevado yo para la casa la tierra? La tierra está ahí. Hoy esa tierra que decía Javier que estaba ahí, ya no está. Fue rematada porque Aldesa tampoco honró sus deudas con los bancos. A pesar de toda esa debacle, Javier Chávez y su hermano siguen viviendo en la opulencia, en viviendas que fueron allanadas por el OIJ en el año 2019. Junto a otras viviendas como las de Don Mario Montalegre Saborío, Diego Arteñano Ferris, Carlos Oriamuno Morera, Luis Mesalles Horba, Eduardo René Ulibarri Bilbao, Lanzolucón y Bustamante y el grupo Sama, entre otros. Por este caso, los afectados de Aldesa han llegado a manifestarse a las casas de estas personas, tratando de persuadirlos a través de la vergüenza que pueda generar una manifestación frente a sus vecinos, con proyecciones y tal vez así provocar la evolución del dinero que no les pertenece. También los afectados han visitado el club social Country Club al que asiste Javier Chávez y su familia con mensajes perturbadores como la gente decente no socializa con sinvergüenzas o devuelvan lo que no les pertenece. Las manifestaciones también han llegado a la iglesia a la que asisten los muy devotos Edna Camacho y Javier Chávez, a la pequeña oficina que fue todo lo que quedó de la otrora gloriosa corporación, con pancartas de suelten el perro, y también llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Pasaron también por el diario La Nación y a la casa del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Todo en procura de visibilizar el crimen cometido contra personas de poblaciones vulnerables y para que tomen acción contra los responsables de tan vil despojo, pero nada ha funcionado. Lo preocupante del caso Aldesa es que el 9 de junio del año 2024, es decir, el próximo año, vence el plazo para elevar a juicio toda esta situación. Y los afectados temen que pueda llegar a suceder lo mismo que ha sucedido tantas veces en Costa Rica, que el caso prescriba y todo quede impune. ¿Cómo llegaron tan lejos los Chávez de Aldesa y sus cómplices? En la segunda parte de esta entrega lo vamos a detallar. Por ahora, ayude a los afectados compartiendo este video para que la impunidad no siga promoviendo la corrupción.